Wow, 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 wow Hola a todos y bienvenidos a Rocket League Hoy os voy a enseñar como saliros del mapa Y bueno, lo primero que tenéis que hacer es crear un partido privado Y es muy importante que pongáis este mapa Se llama doble gol Porque solo funciona en este Y luego tenéis que ir a los mutators Y ponerle Esto es indispensable, el boost Indefinido, bueno no es indispensable Pero si casi El partido en vez de 5 minutos, y yo lo pongo ilimitado Pues para estar todo lo que queramos Porque luego os voy a enseñar que nos vamos a ir muy muy lejos del mapa Vale, entonces sin más Creamos el partido Recordad que si estáis en Si estáis jugando vosotros solos Tenéis que poner nombre y contraseña Al partido porque No estáis en una party Por lo tanto si estáis con amigos pues si que podéis entrar así Lo primero que tenéis que hacer es Buscar esta portería, aquí la de la derecha Del azul Y con un poquito de control del coche Tenéis que darle a la pared Con la parte de arriba Os lo explico Tienen que ser A esos 3 cuadritos que veis ahí en medio arriba Vale, pues tenéis que subir Ir así con un poquito de velocidad Y Ah, habéis salido Vale Esto a mi me ha salido la primera Vosotros probablemente os tarde un poquito en salir Uy, esto me ha esponjado Bueno Aquí veis que tenéis superficie Para dar vueltas al campo Y la verdad Aquí De hecho es muy gracioso Porque al menos con el octavo te puedes asomar Asomas ahí el culito Sería gracioso Si Si alguien consigue En una partida pública Meter un gol Desde aquí Con esta parte La verdad que Que me encantaría ver eso Y bueno Aquí podéis subiros Al techo Hasta aquí Tiene un límite, vale Aquí hay una especie de fuerza Que no nos deja pasar Pero lo más divertido de todo Es que Por ahí al fondo Hay muchas Hay un par de capas Que no se ven Pero sobre las que podemos Estar Y os explico Para ir tenemos que coger un poco de Uy Un poco de carrerilla desde aquí Y Es un poco Es un poco largo, vale Uy Que me he caído Allí al fondo Habrá dos capas Vale Me acabo de montar sobre una Esto es difícil Tenéis que ir un poquito arriba Porque Como os digo No sé si ahora estoy en la de abajo O en la de arriba Sé que hay dos Entonces voy a intentar Pasar esta zona Y os lo explico Vale Como veis Aquí hemos llegado al fondo Está ahí el campo Y creo que Sobre mí Hay otra capa A la que puedo subir Haciendo así un pequeño salto A ver Ahí estoy Vale, sí Creo que me acabo de subir sobre ella Es un poco difícil Bueno, es una tontería Si caéis sobre una capa Os da igual Ya no hay más para arriba Sí, sí, vale Es esta Cuando enganchas en la otra capa Te quedas así Si ahora mismo hubiera Un compañero mío Encima Si me pega en el hocico del coche Me subiría Y yo Pero Hay alguna manera de subir tú solo Pero no tengo muy seguro Como Una vez estéis aquí Os recomiendo tener cuidado Con poneros un poco abajo Porque si el coche cae Si el coche nos apoya Con las cuatro ruedas Este suelo falso Vais a caer ¿Vale? No lo voy a demostrar Obviamente Pero bueno También Que sepáis que por aquí Bueno, no necesito hacer nada Realmente ahora estoy Como no hay fricción En este suelo Puedo ir indefinidamente Así Y que se vaya alejando Del campo Adiós Y bueno Ahora vamos a salir Al espacio exterior Esto es como si fuera un planeta Y vamos a salir Del espacio exterior Vale Ya estamos llegando casi Bueno, en realidad Igual es el efecto Que parece que estás llegando Pero queda un montón Pero sí El campo está mucho más lejos ahora Ahí está Y cuando pasemos Veréis Chan, chan Chan, chan, chan Chan, chan Chan, chan, chan Chan, chan, chan Chan, chan Efectivamente Estamos En una capa Imaginaria En el espacio exterior Y como ahí veis Bueno Me voy a alejar un poquito más Porque no se nota Pero estamos Viendo un planeta A ver A mí No es eso Pero a mí me recuerda Totalmente un planeta Desde lejos No es a vosotros ¿Sabéis esos vídeos De canciones sin copyright En los que hay Como una bola gigante Que va yendo al ritmo Y tal Pues no se me recuerda Eso totalmente Por los Estos cambiantes De en medio Pero joe Está súper chulo No es redondo Por el completo La verdad Pero bueno Yo de aquí Me despido Con estas vistas Muy muy bonitas Espero que os haya gustado Mi truquito Y os dejo Con unos clips Que grabé Cuando estaba Con unos amigos Que nos explicaban Cómo hacer esto Y la verdad Que probamos muchas cosas Y nos divertimos mucho Pero bueno Por mi parte Esto es todo Nos vemos en el próximo vídeo Y espero que lo hayáis disfrutado Adiós El espacio ¿Qué es esto tío? ¿Qué es esto? ¡Hala! ¡Hala! ¡Mirad atrás! ¡Mirad atrás! El puto mundo Esto me recuerda Código Lyoko Somos como parásitos Saliendo de Buscando la libertad Tenemos que fecundar Ese óvulo Señor Venga Yo voy a Rubi A por él Tío Rubi ¿Dónde está? Madre mía Por él A por él Lo veo Lo veo Yo estoy modo cohete No suba mucho Que también creo que Bueno Nunca has salido del mapa Por arriba Pues yo Lo voy a intentar Oh Soy una bailarina Yo os pongo en el punto de mira Y os sigo Oh A ver si voy a Black A ver si voy a Black Te está haciendo como Esos bailes De acuerdo Te está haciendo como Colibio No 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 ¡Suscríbete!